Miles de personas salieron a la calle para festejar junto con la comunidad china el Año del Cerdo. Un recorrido que nadie quiso perderse para disfrutar la gran fiesta que, durante horas, llenó de alegría en las principales calles del distrito madrileño de Usera. Allí estuvo nuestra corresponsal Tania de Francisco, quien nos trae los detalles. Madrid celebra por cuarto año consecutivo el Año Nuevo Chino, con un gran pasacalles multicultural en el que han participado 1.200 artistas de diversos colectivos y asociaciones. Una carroza en forma de barco ha abierto paso al desfile, seguido de una comitiva de bailarinas con la vestimenta típica del país oriental, dragones gigantes, parolillos fabricados por los niños y música en directo. Sin duda, el momento de las celebraciones más reconocible y colorido de las fiestas del Año Nuevo Chino en Madrid y con el que la capital española da la bienvenida al año 4.717 del Calendario Lunar. Para nosotros es muy importante poder celebrar el Año Nuevo Chino en España. Es un día más importante para nosotros en China, en España, en todo el mundo. Los chinos celebramos este día. Muchas gracias por el ahondamiento de Madrid que monta esta fiesta. Yo creo que no es solo para los chinos que viven aquí, para todos los marileños. Nosotros queremos aquí usar agua, sino unos sitios multiculturales. Con este desfile multicolor y al ritmo de las danzas del dragón y el león, miles de chinos residentes en Madrid celebran en las calles con esta alegría el recién estrenado Año del Cerdo, Xin Nien Quailó. Cada año tenemos más gente a entrar a la celebración de Año Nuevo China. Este año soy certito, soy de año distordido, tan feliz, tan simpático. Mucha suerte. Pues una antigua danza que se ha ido llevando a cabo, ¿no? Pues que ha pasado de generación en generación, ¿sabes? Pues el padre se lo pasa al hijo, el hijo al abuelo. Eran de técnica de Kung Fu. Entonces ponían a dos leones y pues se ponían a competir como en Kung Fu danzaban. Somos un dragón llevado por varios españoles. Yo llevo la cabeza y cuando yo hago el movimiento para arriba, siguiendo a la que lleva las luces, mis compañeros tienen que hacer lo contrario a mí. Como cada año y solo por este día, los dragones abandonarán Asia para desfilar por las calles de Madrid. El Año Nuevo Chino tiene una importante visibilidad en todo el mundo y desde la capital española nos unimos a la fiesta con una programación cultural y festiva que va creciendo cada año y a la que también cada año se suman más españoles que desde primeras horas de la mañana vienen hasta aquí para envolverse de la cultura china. Creemos que la cultura china es muy diversa, muy distinta a la nuestra y tenemos la oportunidad de tener contacto con ellos y de disfrutarnos y creo que todo el mundo debería venir y conocer y empaparse de su cultura también. A mí esta fiesta me encanta básicamente al estudiar chino creo que es como acercarnos a otra cultura y yo cuando vaya a China quiero sentirme igual como ellos se quieren sentir aquí en sus fiestas. Así que... Muy bien llevarnos todos y ser felices. La primera vez que vengo y me parece estupendo, muy bonito. Yo creo que hay que promocionar todo este tipo de fiestas interculturales e interraciales. Esto es pura China aquí en Madrid. Con salida desde el Colegio Central Manuel Muñoz han recorrido las avenidas de Usera y Rafael Ibarra para terminar en Dolores Barranco, cerrando el desfile con un espectáculo de malabares, piruetas y magia donde los dragones, emblema del país y cuyo origen se remonta a más de 4.000 años, han hecho su última danza. Eso sí, solo hasta el año que viene, cuando daremos la bienvenida al año del ratón. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.